Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Aunque todos los medios han afirmado que el Barcelona va a fichar a Memphis Depay y a Eric García Finalmente el club no ha llegado a un acuerdo ni por Depay ni por Eric García con sus respectivos clubes Eric García va a llegar a Barcelona seguramente gratis en verano Pero el Barça va a ir a por todas, a por Lautaro Martínez en este mismo mes de enero Es decir, en el mercado invernal Pero hay una buena noticia El Barça ya ha fichado al mejor central Es Ronald Araujo Que cuajó ayer un partidazo contra el Sevilla Y por fin ya tiene ficha y dorsal del primer equipo Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga Esto ha sido todo por hoy amigos culés Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo